Le mando saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal, a todos, muchas gracias y hasta luego. Pues amigas y amigos, bienvenidos hoy a un nuevo video, nos encontramos aquí en el tic de Santa Elena en Chimoracán, que se hace los días viernes. Estamos acompañados de un amigo, una celebridad acá de Oaxaca, que se presenta al suelo. Muchísimas gracias, su amigo el aventurero Edward. Hoy agradezco la invitación a Gotitas de Agua FR por la bonita colaboración que vamos a realizar en este bonito video. Muchísimas gracias. Bueno, pues así como de, aprovechamos para mandarles saludos así que al amigo este con toda la actitud. Que se quedaba, y se lo que quiere entrar con la colaboración, si o no. Claro que sí, por ahí estaban pidiendo una colaboración con Gotitas de Agua FR. Ya nos habían comentado ahí en los videos que hiciéramos una colaboración y que más que nada, hoy es el video que vamos a realizar el día de hoy. Espero les guste muchísimo y vamos a ver qué es lo que vamos a poder encontrar. Bienvenidos a Chimoracán. Muchísimas gracias, vámonos. Pues que es lo que van a encontrar esas amigas y amigos en este video. Pues en este video vamos a visitar aquí los barabar, exactamente a los vendedores. Tenemos aquí la atención de, a ver, ¿cómo es el grito de guerra para los vendedores de aquí de Tianguis? Sí, cojales, cojales, barato, barato. Sí. Es mucho, es mucho para estos momentos. Oye, aprovechando este, pues quiero mandar saludos así que a nuestros amigos del canal, amigos y colegas del canal, un río de chácharas. Ah, claro, mi carnalito. No sé si ya se cambió el nombre que lo que tienen en México. Así se ha dicho, ¿no? No, es mi carnalito, el río de chácharas. Buenos saludos. Saludos, carnal, cuídate mucho y sabes que te quiero. Gracias señora por su atención. Pues que les parece amigos y amigos, para comenzar y seguir con este video, vamos a preguntar por aquí varias cositas que hay aquí en Tianguis. Pues Edward, como te digo, de hecho así que a mí me llama la atención, vamos a preguntar por este angelito que está acá chido. A ver, ¿qué onda? A final de cuentas por preguntar, no se paga. No se paga. Y se ve bonito. Ajá. Quiero mostrarles amigos y amigos que les parece así que este bonito angelito que acá está, ¿cómo se llama esa cosa? ¿Guitarra? A ver, puedes cargarlo tanto para la otra, voy a preguntar de este. A ver, vemos que, ¿qué te parece así que este adorno, este detalle? Está bonito la verdad, se ve que creo que es de pilas. ¿Está bien? No, no funciona, pero igual, a lo mejor ya poniéndosela pueda funcionar, se ve bonito, nada más quiere. Ahí una lavadita y listo. Vamos a preguntar, ¿cuánto plato quieren ponerla? Aquí en Quinta se lo lleva a mi esposa de regalo, ¿no? Así es. Bueno, mientras vemos aquí este, hay que entender, amigas y amigos, estamos aquí entre la chachara, que sale volando. Estamos entre la chachara y todo es, es una, es una, es una, hay que entender, amigas y amigos, que es una forma de ganarse la vida a los amigos vendedores aquí de los tianguis. Poco a poco se va haciendo, pues, el costadito de lana, ¿no? 25 barios por el ángel de la guarda. Sí, ahora quiero que usted me los sostenga por favor de aquí. De hecho, su, así que es a, así que me parece como si fuera un adorno para, un regalo para mi esposa. Sería chido. Aunque, la verdad, francamente, me parece muy padre. ¿Y en cuanto nos lo va a obsequiar para mi esposa? Deme 30. Me dice, pues, así que, bueno, si le vas a dar los 35, porque francamente está chido. A la mejor era otra cosa, así te regateaba. Pero, pues, para mi esposa, la verdad, no tiene precio. Ah, claro, ahí sí, ¿no? Sale, vieja, para ti y agárralo. Pues, pagamos, amigas y seguimos y dejamos saludos a todos los, cada uno de los chachareros y vendedores. Bye. Ahora era de aquel lado. Era de ese, era. Ahora sí, era. Ahora sí, dile. Era de aquel lado. Yo estoy, adiós. Vale, va. Chido. Pues, que para mi esposa, quedamos de ver esa mascarita acá chida. ¿Cómo ves, amigo? El viejero. Pues, ahorita que se viene ya lo del día de muertos, ya estamos próximos. Pues, ahí, por si a alguien le hace falta, vean. Está chida, ¿eh? La verdad está chida. Sí. Este. Un pedacito de la máscara. Es como de hule. Ajá, es de látex. Ajá. De látex. Ahí está. A ver, queda así que haces. A ver, ponla, ponla, ponla. Además, ¿qué te quedaría? No, pues, se ve chido, ¿eh? Se ve chida. Al puro tirazo. Pues, hay que tener, amigas y amigos, que, este, estamos, ya vamos allá en épocas de nuestros santos difuntos. Digamos que día de muertos, la verdad. Entonces, vamos a ponerla acá chida para, no vamos a salir, no vamos a salir a la paleta, simplemente nos vamos a poner una en vivo. Ah, pues, ahí está. A ver, ponla, a ver, ¿qué tal me quedaría? Bueno, acá estoy con sus gritos, con buena dicha. Ah, es que está muy grandote, está muy grande. Así siento. Digamos que, ahí hacía. Digamos que el muerto era más grande que yo, ¿no? Saludos, amigos y amigos, desde el más allá. Ven, ya me sigamos a contar el OSR. Vale. Pues, ¿qué le pasa, amigos y amigos? Ya que estamos acompañados aquí, es el amigo, desde Tlaxiaco, Oaxaca, que nos hace el honor de acompañarnos. Este aventurero es bueno. Aquí andamos, aquí andamos. ¿Qué les parece si vamos a ver un poco de tu contenido? Claro que sí, los invito a que vean un cachito de parte de lo que hago en mi trabajo, los viajes, parte de lo que es mi contenido en YouTube. Y también, al mismo tiempo, los invito para que vayan, se suscriban, dejen su like, un comentario, si van de parte de Gotita de Agua FR. Pues, vamos, amigos amigos, y vean su canal, y si les late, suscríbanse y denle like. Y si no, pues, hagan ustedes lo que se les dé de la cara, que ustedes son bienvenidos al canal del amigo Edward el Viajero. Vamos a ver, otra realizamos con esta nueva historia, vamos a ver parte de su contenido. Pues, amigos y amigos, este es el canal del aventurero Edward, lo invitamos a que se suscriban. ¿Qué están sus videos? Vamos a ver algunos de sus videos, si les parece muy bien. Cuídelo mucho, por favor, cuídenlo mucho. Si vienes, recuerda, llévate tu basurita. Búscanos en todas las plataformas digitales, como el aventurero Edward. Créame, que estamos haciendo el mejor contenido para cada uno de todos ustedes. Están disfrutando, así es como está iniciando este bonito recorrido. Así es como se está viviendo esta fiesta tan bonita, la fiesta patronal del mes de agosto, en esta tres veces heroica ciudad de Tlaxiaco. Así que, pues, nosotros vamos a seguir disfrutando, mi gente bonita. Les voy a seguir mostrando cómo son los carros, cómo vienen adornados, la gente que viene participando, todos vienen bien contentos. ¡Suscríbete! Estas calendas que el día de hoy Pues hicieron acto de presencia Aquí en la fiesta de agosto De esta maravillosa ciudad de Tlaquiaco Así que Muy rápido va Este es el mejor tiempazo El mejor tiempazo Vamos a ver si es cierto De mismo Daniel Se le larga Se le desparrama tantito Pero ahí va Mírenle rapidísimo Ahí está Que bárbaro Que bárbaro Se tiende el caballo Échale Échale El aplauso Todavía están Algunos finales Ya más como de presentación Pero espero les haya gustado mucho Lo hago de corazón Para cada uno de todos ustedes Pues amigas y amigos Después de haber visto Así que es parte De los videos Del amigo Edward El aventurero Nos regresamos a Tiaguis Ojalá que les haya agradado Esto del contenido Del amigo Edward El viajero Nos regresamos a Tiaguis Con esta historia Quisaterera Y también El Tiaguis de las Torres Vamos Pues que ¿Cómo te has pasado Así que esta travesti Por acá Este en el Tiaguis Amigo Pues la verdad Muy bien Hemos encontrado cosas Que ni yo sabía Que íbamos a encontrar De este bonito lado Estamos haciendo Estamos haciendo mi colección De monedas Todavía por ahí Encontré Unas moneditas De este lado Vean Una de 20 centavos Encontré Una de 10 centavitos Y una de 5 pesos De casi 1970 1950 La verdad Está muy padre Y acabo de encontrar Igual un dinosaurio Ahí Me gustó Está muy padre No los colecciono Pero simplemente El hecho De traerme Gratos recuerdos Pues ya Lo adquirimos Perfectamente Esa es la idea Ahora quiero observar Aquí lo que estuviste Estuviendo Como le digo Amigas y amigos Son videos diferentes Aquí llevas tu contenido Quiero aprovechar Para saludar Aquí Al dueño De este establecimiento De esta empresa Bien chida Grande Que está acá ¿Cuánto tiempo llevas Con tu empresa? Apenas llevo 7 meses Vendiendo juguetes Llevo poquito De hecho ¿Eres un emprendedor? Sí De hecho Sí Aquí Todos los días Trato de Salir a vender Pues traerlo Lo más que se pueda De juguetes Diferente Cada semana Traemos diferentes juguetes Aquí Este Cada semana Traigo cosas nuevas Chachareo Cosas Este Diferentes Traigo de todo tipo De lo que gusten Aquí lo encuentran Lo que gusten Ya sea de Vengadores Marvel DC Este Héroes en pijamas Cualquier tipo de Tarjetas De Yu-Gi-Oh Todo eso Aquí pueden encontrarlo Un poco barato De hecho Le digo que Cada semana Traemos cosas diferentes Para la gente Barato para ellos A través de este video Quiero dejarle salud A todos Cada uno de los Vendedores Y vendedoras Que la verdad Hay que entenderlo Que nada es fácil ¿Sí o no? Sí Sí De hecho Sí Sobre todo Los momentos Cuando llega la lluvia Le llega el agua Ah sí Tenemos que salirnos Corriendo de aquí ¿Y cuál es lo más Gacho que enfrentan Ustedes Cuando vienen acá Vender del día ¿Cuál es lo más Gacho que enfrentan? El agua y el calor Es lo único Que luego sí afecta Más que nada Cuando llueves Te tienes que ir corriendo Aquí ¿Sabes? Yo que pensaba Que era lo más Gacho para ustedes Lo más doloroso Cuando llegaba El cobrador De la plaza Ah bueno Sí También un poquito Porque ya subieron La plaza Pero sí De todos modos Este Eso es en 15 Pues saludos a todos Aquí Saludos a todos También a los cobradores De plaza Porque la verdad También se han bien Sí Y se han de ganas Para que llegaran adelante Ojalá Hasta luego Hasta luego Que tengan buen día Y aquí estamos Todos los viernes Vamos a continuar Vamos a ver Qué encontramos Gracias Hasta luego Pues aquí estamos Yendo así que estos Disculpe Buenos días señor Ustedes ven aquí ¿Cuánto pides Por estas figuras? De 10 ¿Eh? De 10 ¿A 10 barros? Dos Tres Te echa este bochito Para Digamos Son estos adoros Acá bien Si es amigos Para ¿Cuál? Esas figuras Parecen Son de más Injerceta Me parece Si no Están chidas Para tenerlas De adorno De colección ¿No? Están chidas Así que ¿Qué te parecen Estas tres figuras? Están padres Están padres Están padres Están chidas De hecho Que son Aparte Para La colección Que tenemos Ahí En la casa Así que No sé Cuál sea Parecen Parecen De figuras De Mazinger Z Una caricatura Ya de hace Mucho Bueno Esta no Pero estos dos Si Si Pero es Muy similar A uno Que sale En la primera Caricatura Está padre Están padres La verdad Bueno Entonces Le pago Este Treinta Varos Vale Vamos Treinta Varos Que van Este Para nuestra Colección Y La verdad Ya Sabes Que nos dan Ganas De regalarnos En vivo A los amigos Pero De la verdad Luego Ni van Por ellos Este es El detalle Que luego Se los ganan Y no van Si Cierto Pues Ni modo Alguien va a querer Que se los den Pero Ya no Ajá Pues Vamos A llevarlos Pagamos Amigos Amigos Y amigos Y sigamos Con este video Pagamos Y gracias Gracias Por su Y que la vaya Muy bien A usted Y a todos Valedores De Tianguis Un saludo Enorme Para mi Señor Esposa Que esté Muy bien Y que sepa Que la amo Y que la quiero Mucho Pero ¿Cuál De todas? No A la única La única ¿Cómo se llama? Ay chino Se llama Abigail Abigail Hola Abigail Ok Pues Abigail Un fuerte abrazo De parte del canal Que usted Lleva de Perre Y ya Escuchaste Tú La verdad La verdad De lo más profundo De su corazón Ah claro Que si Si lo conoce Usted Mi esposa Si lo conoce Usted Estoy con el Con el señor Que nos filma Nuestros juguetes Mi vida Y pues Abigail Saludos a ti A toda tu familia Un fuerte abrazo Demarador Claro que si Y gracias Por su gran apoyo Yo Si que si Estamos para servirle Mi patrón Esta es una Una gran persona No 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 Así creo Que nos esforzamos Por darle Un contenido A ustedes Para que lleven Se distraigan Se diviertan Y que la gente Sobre todo Conozca La parte Donde Superviven Luchan Y salen adelante Busca uno De los vendedores ¿No? Parece Hasta luego Felicidades Hasta luego Y gracias Amigos Sigamos con esta historia Nos pedimos Aquí De su vendedor Saludos A mi chavilla Para decirles Que Disculpen señora Buenos días ¿Cuánto pide Por sus Reglas señora? Cada una Y su vez Este ¿Cómo se llama? Para hacer números O los de los números Están 5 A ver 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 Ha sido Para hacer números Y las ¿Cómo se llaman esas? Reglas Se llaman reglas Sí Ahora se ve que ya están ahí Bien guardadas ¿Verdad? O las tiene usted guardadas Se ve que no las usaba No Es que yo pongo mi chachara Ajá Están chidas Están chidas Para cuando hago mis piezas De fibra de hilo Para que Las rayitas Me salgan parejas Señora Pero yo te la amo ¿Para esta en qué? Si señor Voy a llevarme La más grande La más gorda ¿Vale? Me llevo la más gorda Y me llevo Este Entonces De los dos Este De los dos Son 15 pesos Sale y gracias Amigas y amigos Quiero llevarme Este No sé como se llama En el memorama No sé como sea Pero cuando estoy yo Ahí trabajando En la calle No me aburra Pues me vengo a jugar Con Si no sea Ejercitar mi memoria Si no Si Ok Total Le pago 15 baros ¿Eh? ¿Y esta? ¿Cuánto vale? Ya dos Mientras vemos Vemos aquí al amigo Edward Que está aquí Este Ah ok Viendo las cosas ¿Qué pasó? ¿No te enamoraste de algo? Me había gustado Una moneda Nada más Por la figura ¿Ah si? De esta de 50 pesos Pues si una de esos Así que si te late Pues Te acuerda que la verdad A veces hay oportunidades Que uno quiere Ve y la verdad La deja ir Tú sabrás Tomar tu decisión ¿No? Así es Vale Pues Pues como ven Así que aquí este Todos estos sujetos Que la señora tiene acá Otros de Adornos de detalles Unos más Otros menos Están chidos Pues amigos y amigos Sigamos con este video Aquí este En el TED de Santa Elena Que se hace los días viernes Saludos Y les deseamos lo mejor A todas y a todas Y cada uno de los vendedores ¿No? Señora Saludos y gracias Dejamos un like No sean gachos A los tianguistas No sean gachos Ahí está Ahí les tengo ¿En serio? ¿Qué partes? A la sierra Por ¿Qué se llama? De Yalalas Y arriba Ah no sé si no No, han conseguido Ahí en Mero Oaxaca Tengo un medio hermano Ah En la colonia se llama Jardín En el jardín Ahí en Oaxacaide Nos bajamos Por donde está El estadio de De béisbol Ajá Y ahí agarramos También así para arriba Ahí un hermano Sí Saludos a la familia ¿Qué pasó? Qué milagro Que nos vienen A visitar aquí Al tianguis Ya tenía buen rato Que no se aparecían Es que no había lana Lana No había lana No había lana No había tiempo No, no lana Tiempo hay un chingo Aquí seguimos presentes Todavía después De muchos años Así que bueno Ya tiene como Tres años Que vino acá Como dos años Dos años Que vino aquí Hacernos un video Ajá Seguimos igual Aquí a las órdenes Playeras Gorras Sí Ya vemos aquí Así que ¿Cómo ves amigo? El viajero Es bueno La verdad Muy bien El americanista El de la americanista Me le tuvo miedo Sí Así pasa con él Así que hay que darle chance Todos los que son El equipo que le vaya ¿No? Otra importante Amigas y amigas Que vean Que estamos aquí En el puesto De nuestro valedor Pues el cual Ya vemos Que siempre anda De gorra Pura gorra Sí La verdad Fracamente Aquí están Varios modelos Y tamaños Y sobre todo Hay que tener Variedad De colores Para que la gente Delata ¿No? Ahí está Y los playeres No se puede decir Tampoco Tienen chivas Acá bien chidas Estas bien No sé Están bordadas O pintadas Creo que Puro estampado 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 Perrón Sí Estampado Tenemos aquí Este De hecho Ya trajiste Nuevos modelos Hay que entenderlo La verdad La verdad Está todo Esto acá Chido Trajías de Baseball La chuleta Sin hueso Para la verdad Ajá La chuleta Sin hueso Exactamente Exactamente Ahí te queda Y te llevas una De recuerdo ¿No? No ha sido Pues ahí está Amigas y amigos Así que estamos aquí Este Estamos a los cuatro Es que Es una Vista Ahí está Y después Que les parece Aquí De aquí Nos vamos Este A continuar Con esta historia Con este video Esperemos que el amigo Edward Por eso Amigas y amigos Que vayan a visitar El canal De nuestro amigo El aventurero Edward De allá Tu pariente Ajá Y se suscriben Y vean Sus videos Y se suscriban ¿Sale? Si me gusta Pues que Déjame Like Te quits Y se suscriban Y se suscriban Música Los Méxicoes, esperamos que ya lleguemos a la parte final de ese tianguis que se hizo el día viernes aquí en Santa Elena, en Chihuahua, Estado de México Espero que te haya divertido, que te haya subido muchos recuerdos de aquí La verdad sí, encontramos cosas chidas, me llevo ya parte de unas monedas para mi colección para que siga creciendo, la verdad me voy muy contento, un tianguis muy bonito espero también ustedes lo puedan visitar y no te olvides de pasarte por mi canal de la aventurero Eduardo Nos vemos, cuídense mucho, que Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos ustedes, nos vemos, adiós Hasta pronto el vídeo, amigos, adiós Que se nos hagan más tarde Música Música